Buenos días hermanos, ya estamos en Viernes Santo, así es el ambiente, ambiente de lluvia, ambiente frío, así rico, mil disculpas por cierto por no sacar la entrada candelaria, pero di mi cuota física caminando todo el centro, bueno la mayoría de páginas creo que estamos oxidados en caminar tanto, es que no tenemos más gente que nos ayude, entonces ahí vamos a sacar la salida de Jesús de la Merced, estas son las hermosas alfombras, ya en la previa al Viernes Más Santo de todos los viernes, con el patrón jurado. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.